Toda la comunidad de Carancas estamos afectados, ¿no? Un estruendoso ruido estremeció la mañana del pasado sábado, la alejada comunidad de Carancas, en la provincia cuneña de Chucuito, al caer un meteorito que dejó este inmenso forado, que se calcula tiene 5 metros de profundidad y 20 de diámetro. Los pobladores acudieron al lugar y observaron que en el cráter brotaba agua y cenizas, pero también un fuerte olor que provocó malestar entre los moradores. El fuerte impacto también habría provocado un movimiento sísmico que, sin embargo, no fue detectado por el Instituto Geofísico de la Universidad San Agustín de Arequipa. Precisamente especialistas de esta casa de estudios partirán rumbo a la zona para realizar tareas de reconocimiento y determinar con exactitud el tamaño del orificio de caro tras la caída del meteorito. También una brigada especial de médicos de Puno llegarán a la zona para examinar a los comuneros que sienten dolores de cabeza y náuseas desde la caída del objeto. Policías también mostraron los mismos síntomas cuando trataban de recoger muestras en el lugar del impacto.